Buenos días, ¿con quién hablo? Sí, buenos días. Hola, ¿quién es? Erika. ¿Qué pasó, Erika? ¿En qué te puedo ayudar? Estoy participando para la promoción del Día del Niño. ¿Cuántos niños tienes, Erika? Tengo tres. ¿Tres? Bueno, tengo cuatro, pero niñas, niñas, ya no más tres. Ah, y el mayorcito ya, ya. Ya, ya tiene 21 años, ya. Ya no lo considero tan bebé, bebé. Bueno, no importa los años que tengan los hijos, para nosotros, como padres, siempre van a ser nuestros niños pequeños, Erika. Ah, no, eso sí, eso sí, sí, sí. Qué bueno, ¿y cómo se llaman tus niños, Erika? El más grande se llama Kevin, Evelyn, Jalen y Aileen. Niña, por un nombre internacional. Adiós a Guadalupe, María, no más Lucrecia, Ernestina. No, eso ya no sé. Ya tan muy fuera de moda. Sí, ya más modernos. Ah, más modernos. Sí, sí. ¿Cómo se llaman una vez más tus niños? Kevin, Evelyn, Jalen y Aileen. Bueno, pues algo les ha de tocar con este regalo que te vamos a mandar por una cortesía del show más familiar de la radio en español. Gracias, Erika. No, hombre, gracias a ti, Erika. Muchas felicidades para ti y tus peques en el mes del niño. Ay, gracias, Erika, muchas gracias. No te vayas. No te vayas. No te vayas. No te vayas. No te vayas.